También. Es más, me gustaría conocer a un hombre como empresario. Uf. Que viaje, que tenga su trabajo afuera, que me diga, amor, me voy 15 días de trabajo. ¿Pero desde qué tiempo? Claro, por ejemplo, cuando ves vacaciones. ¡Epa! O antes que sea, amor, este fin de semana nos vemos, estoy, no sé, en New York. Y este fin de semana nos vemos en Nueva York. ¡Ah! ¿Estás aquí? A mí esas cosas me gustan. Pero la estabilidad de estar todo el tiempo en la misma ciudad, en la misma casa, con el mismo... A mí me gusta eso. Necesito mi libertad. A mí, hubo un momento de mi vida que a mí me estaban, a mí me quedan manes firmes. Firmes, firmes, firmes que me quieren deslumbrar con viaje, con joyas, con vainas. ¿Sí? Bebé, pero a mí... Pero ese rico también. A mí me gusta eso, pero... ¿Por qué no? A mí me gusta también un hombre que me acompaña a tomar patillas o que me llame por teléfono todos los días. ¡Rico! Y esos hombres a veces, a veces, a veces... A ver, ¿qué pasa? Hubo una época que a mí me caía un man y el man me decía, ¿quieres irte a viaje? Tengo el tiquete. ¿Quieres tal cosa? Tengo. ¿Te gusta estar con él? ¿Te gusta estar con el oro? Coge. Y yo... Gracias. Pero también me caía uno, que el man no tenía dinero, no tenía dinero, era un man normal, no tenía dinero, como ese man. Pero el man llegaba y me sorprendía con... O sea, de repente me llegaba a mi casa y me llegaba como un patillazo. ¿Qué es un patillazo? Agua de patilla, que vale como dos mil pesos. Bueno, pero... Y a mí esa vaina me tragó y me enamoró. O sea, como que el man de repente, yo estaba normal, como que súper estresada, haciendo mil vainas. El man iba y me imprimía los documentos que yo tenía que firmar y me los llevaba hasta donde yo estaba. Porque parte de mi estrés era, necesito una impresora, estoy en tal lugar, estoy súper estresada. Y yo... El man me llegaba a mí con los documentos que yo tenía que firmar. Y yo... Esa vaina me enamoraba más que un perro tiquete de avión. Y a mí me decían, ¿eres el perro tiquete o te haces? Y yo... Lo soy. Hay pocas acciones. Por amar. Pequeñas acciones que te tocan. Y te lo juro que esas vainas me mueven al mundo. O tipo días que yo estaba re-inferma, re-inferma, re-inferma con una gripa. Y el man a las tres de la mañana se aparecía en la puerta de mi casa con una vaina para el dolor de cabeza, para la descongestión y con un heladito. Y para mí eso vale mucho más que un... ¿Qué es una cadena de oro? Pero es que me pueden dar la cadena de oro y tener esas pequeñas acciones también. ¡Claro! Sí. Pero una vez que un hombre se acostumbra... O sea, que uno se acostumbra a algo con un hombre, como que siempre se vuelve rutinario. Ahora me pasa algo que... Como que se acostumbran a que, ah, bueno, si es regalitos y de... Sí, siempre. Ahora yo no me conformo con menos de... Yo soy una mujer... Menos de qué, de un patillazo. No, no, no. Ya cambié. Yo soy una mujer muy dada. Por ejemplo, si yo estoy con un man... Yo le doy c*** de regalos. Por ejemplo, si yo veo que estoy saliendo con un man y yo veo que no me gusta, por ejemplo... No me gusta, no sé, no me gustan sus dientes. Yo le puedo decir, ¿a quién es un diseño de sonrisa? ¡Ay, Ornela! ¡Mena, yo sé! No le hagas eso a nadie, qué pena. A no ser que él te lo diga, tiga amor. ¿A ti qué te parece? Pero yo pido... ¡Ay, la verdad que eso puede ser ofensivo! ¿Te perdiste algo de La Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya. Ya. Ya.